Bueno, otro día más, decidimos cambiar poquito la ruta, estamos aquí en Salina Cruz y con esta bonita vista al mar, ahí se ven unos barcos, este es el mirador, el mirador de Salina Cruz, yo no conocí aquí, lo vi en el mapa y dije vamos a conocer, entonces es un pueblo pequeño, hay una refinería aquí en Salina Cruz y bueno pues a los que vengan les recomiendo aquí que vengan a sentarse un ratito a disfrutar aquí de la vista, en la noche cuando llegué se veían los barcos ahí que iban pasando de ese lado, a lo mejor no se aprecien la cámara pero por ahí están, así que bueno vamos a seguirles, esperamos hoy llegar a la frontera para mañana poder cruzar y salir por fin de México, ahí vamos, saluditos, seguimos. Oiga, que es eso de allá? No, allá es un quemador, es una refinería. Ah, es la refinería, ¿cómo se llama esa refinería? Ese refinería, Antonio Dovali Jaime. Antonio, no, si, ahí lo busco. Antonio Dovali Jaime. ¿Y usted es de aquí don? Yo no soy de acá. No, ¿de dónde? Yo soy, yo soy de Salamanca. ¿De Salamanca? ¿Y qué hace hasta acá? Yo fui uno de los más grandes. De hecho, sí conozco Salamanca. Salamanca, sí, no. Nosotros, esta refinería, nosotros le hicimos y vino un maestro especialista. ¿De dónde? De Salamanca. Ah. ¿Qué cosa? Él levantó esos quemadores, pero esos quemadores, esos quemadores nada más queman puro petróleo crudo, crudo, o sea, residuo. Sí, ahí está. Pero dice el ingeniero, dice, otra vez, salió de una. Y ahorita, ¿para dónde va usted allá? No, no. ¿Echarse una cervecita? No, yo. Digo, un mezcal. No, yo tengo una misma. Ah, y va a visitar. Ah, qué cosa. Vamos a estar solo. ¿Qué ha pasado? Pásale, pásale, dile. Sí, pásale. Vi que hay una planta eloica. Bueno, lógicamente, pues sí, lo pusieron aquí porque hace mucho, mucho viento. Vamos a seguirle. Cambio y fuera. Llegamos a Chiapas. Curiosidad. Ahí se anda cayendo la cámara. Es que aquí todos los letreros, como hace mucho aire, tienen esos hoyos. Yo creo para que no se vuelen, supongo yo. Bueno, seguimos. Estamos en Chiapas, señores. Estamos en Chiapas. Bueno, estamos a hora y media de llegar. Estarnos para seguirle. Parándose para el agüita, que se ve que viene Ricky. Ya nos bañamos. Bien,ласenta. Llegamos a Chiapas. Vuelos. Polibras. Quincere. Un Centro de am昇00. HAN? No. PORBEÓR. Veras. Disculpe, ¿en dónde será bueno para hospedarme? Llegas al semáforo, vas a la derecha ¿Está bueno o no?